Estimado hermano, preste mucha atención a este video porque en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se nos habla acerca de un misterioso grupo llamado los Nicolaitas, una especie de secta que se había infiltrado en la iglesia para causar gran destrucción espiritual, pero que tal parece, ha resurgido en este último tiempo para dañar a mucho pueblo de Dios y hacerles apostatar. Y de hecho, puede que usted esté en un lugar donde los Nicolaitas estén gobernando y usted quizás no lo sepa. Pero en este video iremos profundo en la historia para averiguar quiénes eran realmente los Nicolaitas, qué enseñaban, cuál era su modus operandi y sobre todo, por qué decimos que esta falsa doctrina ha resurgido en este último tiempo y por qué usted debe tener mucho cuidado. Así que quédate hasta el final porque quiero dártelo en una palabra de advertencia al pueblo de Dios que no te puedes perder. Primeramente, antes de entrar en aguas profundas y explicar quiénes eran los Nicolaitas, debemos ir al libro de Apocalipsis para comprender el contexto del pasaje. Y como ustedes saben, en los primeros tres libros del libro de revelaciones, el Señor Jesús le envía a través del apóstol Juan un mensaje muy especial para cada una de aquellas siete iglesias que había en el Asia Menor, una región por cierto que se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía. Estas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A cada una de ellas, el Señor les reveló cómo estaba su condición espiritual y les dejó también un mensaje de corrección, exhortación y a veces hasta de consuelo, según la necesidad de cada iglesia. En mi libro, de hecho, explico el significado profético de cada una de aquellas iglesias y el por qué el Señor permitió que se incluyeran en el libro de Apocalipsis, además de otros muchos detalles profundos acerca del fin de los tiempos que explicamos en este libro. Así que si aún no lo tienes, consíguelo hoy en Amazon o visitando nuestra página web. Pero sabes que al leer el capítulo 2 de Apocalipsis vemos que tanto a Éfeso como a Pérgamo, el Señor le advierte acerca de un grupo muy peligroso que había rondando la zona en aquellos días, un grupo llamado los Nicolaitas. Pero ¿quiénes eran los Nicolaitas? Aunque es verdad que el pasaje como tal no dice explícitamente quiénes eran estos Nicolaitas, al analizar la historia y la opinión de numerosos historiadores y teólogos, hay teólogos que afirman que es muy posible que estos Nicolaitas pudieran haber sido seguidores de un tal diácono llamado Nicolás, mencionado en Hechos 6.5, y que tal parece se hubiera apartado éste de la verdad en algún momento, apostatando así de la fe y convirtiéndose en guía o al menos en inspiración para este nuevo grupo que ahora había surgido en las iglesias del Asia Menor, llamados los Nicolaitas. También hay otros teólogos que afirman que los Nicolaitas solo se trató de un nombre simbólico, ya que el significado en el griego de este nombre significa vencedores del pueblo una palabra compuesta, por lo que muchos creen que la doctrina de los Nicolaitas se hubiera basado en el afán por ejercer autoridad y dominio sobre el pueblo, pretendiendo así establecer en la iglesia una división en el pueblo de Dios en cuanto a castas. Sin embargo, aunque esto pudiera ser verdad, yo me inclino más personalmente por la primera opinión que dice que los Nicolaitas fueron un grupo hereje que se hizo llamar por ese nombre basándose en su líder, es muy probable, y que además se caracterizaron por abogar por un relajamiento doctrinal en la iglesia para así complacerse con el mundo. Y esto es muy evidente cuando vemos, por ejemplo, que la palabra Nicolaitas no solamente tiene un significado en el griego, sino también en el arameo, ya que hace muchos años atrás, un hebraísta cristiano llamado John Lightfoot argumentó que los Nicolaitas, esa frase realmente fue tomada prestada del arameo y que significa en el arameo comamos, lo cual va muy de la mano con los versículos 13 al 15, donde el Señor vincula, por decirlo así, los pecados de los Nicolaitas con aquellos que seguían la doctrina también de Balaam. Por esto el Señor les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y luego dice, de modo parecido, entre ustedes hay algunos Nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Por lo que vemos que es muy evidente que a los Nicolaitas se les vincula con los mismos pecados de incitar a los cristianos a comer comida sacrificada a los ídolos, así como también cometer fornicación. Y el hecho de que ellos estaban infiltrados en la iglesia de Pérgamo parece indicar que ellos enseñaban al pueblo, oiga esto, a vivir un estilo de vida desenfrenado y en el libertinaje, por lo cual todo indica que los Nicolaitas eran simplemente un grupo hereje infiltrado en la iglesia que abogaba por un relajamiento doctrinal para así no ser tan radicales ni distintos al mundo. Y lamento decirle, mi estimado hermano, que aunque estas palabras fueron escritas para el contexto de una iglesia específica de hace casi dos mil años atrás, hoy en día esta doctrina está tomando auge otra vez porque, aunque evidentemente siempre ha habido herejes infiltrados en la iglesia, la Biblia profetiza que en los últimos días antes que el Señor venga por su iglesia vendría sobre la tierra un tiempo terrible de apostasía donde muchos creyentes abandonarían la verdad que una vez conocieron. Y parte de esa apostasía que vendría para el tiempo del fin sería el resurgimiento de numerosas falsas doctrinas y herejías, doctrinas de demonios que en tiempos pasados ya intentaron destruir la iglesia, pero que ahora se están manifestando otra vez para tratar de sacudir a la iglesia en su fe y que así muchos sean engañados. Y por esto el Señor advirtió que nos cuidáramos en el último tiempo de los falsos profetas. Pero ¿quiénes son los nicolaitas hoy en día y cómo usted puede saber si se encuentra en una iglesia donde predican semejantes falsas doctrinas? En primer lugar, los nicolaitas son todo tipo de personas y movimientos que predican y promueven un evangelio liberal y diluido con el mundo para tratar de no ofender a los impíos. Sabes que antes se predicaba un evangelio verdaderamente radical, un evangelio que le enseñaba a las personas a seguir a Cristo y que esto significaba renunciar a la vida vieja, un evangelio donde se predicaba en contra del pecado, un evangelio que predicaba sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy en día, aunque evidentemente Dios se ha reservado como siempre lo hace un remanente, hay muchas iglesias y predicadores que han cambiado su mensaje para ser más complacientes con el mundo. Ya no predican en contra del pecado, ya no llaman las cosas de como son, ya no son tan celosos por la verdad y ya no predigan el mensaje del arrepentimiento. Más bien han cambiado el mensaje por uno que complazca a la gente y que no les haga ofender y que sobre todo no les provoque al cristiano la persecución y burla por parte de este mundo. Y como consecuencia de esto, estamos viendo iglesias llenas, sí, pero con gente que no ha nacido de nuevo ni han tenido un cambio en su vida. Iglesias, por ejemplo, con cantantes seculares que se han convertido aparentemente, pero que como nadie les enseñó la verdad para no ofenderles, han seguido con su mismo estilo de vida, cantando las mismas canciones mundanas que antes cantaba, en los mismos conciertos, etc. Y todo eso ha venido a una iglesia que se ha apartado de la verdad y una iglesia que ha abrazado la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe usted de hecho que yo personalmente me he encontrado con líderes cristianos a los cuales he oído decir con mis propios oídos que no pongamos el nombre de Dios o el de Jesús en nuestros libros para no ofender a las personas? ¿Sabe usted que he oído a predicadores decir que no debemos predicar tanto en contra del pecado y que debemos mejor hablar solo del amor? Y aún más, les cuento algo muy especial. ¿Sabe usted que incluso a mí mismo hasta me han tratado de presionar en ocasiones para que no sea tan radical en contra del pecado? Sí, personas de manera personal han tratado de presionarme para que no prediquemos un mensaje tan radical y que seamos más ambiguos. Pero quiero decirles que esto es muy peligroso porque los que practican la doctrina de los nicolaitas pierden la presencia y la unción del Espíritu Santo. Hoy en día hay iglesias e instituciones cristianas que tienen historia pero no tienen la presencia ni el respaldo de Dios. Hay predicadores que tienen mucho conocimiento pero que no tienen unción en sus mensajes y hay creyentes que saben acerca de Dios pero que están secos por dentro. ¿Sabe usted por qué? Porque han practicado el mensaje en la doctrina de los nicolaitas. Un cristianismo light, un cristianismo ligero donde no hay compromiso con Dios, no hay consagración, no hay santificación, no hay celo por la verdad y más bien hay un libertinaje, una relajación, una vinculación entre el evangelio y el mundo diluyendo así la verdad. Pero Dios dice en su palabra, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi estimado hermano, el evangelio es cosa seria y demanda de nosotros consagración. Cristo dijo que somos la sal y la luz de este mundo y déjeme decirle que si perdemos nuestra esencia, perdemos el sabor. Mi estimado hermano, no pierda usted la pasión por la verdad. No pierda usted el celo por la doctrina verdadera. No deje de predicar en contra del pecado, siga predicando la verdad. La iglesia se caracteriza por ser una iglesia que predica la verdad. Así que ánimo pueblo de Dios. Alguien dijo una vez que el predicador tiene que predicar de tal manera que el pecador odie su pecado o odie al predicador. Volvamos a predicar el mensaje verdadero porque la palabra de Dios es viva y eficaz y ella se encarga de hacer aquello por lo cual Dios la envió. Así que despierte iglesia, despertemos. Cristo viene pronto y hay que predicar en este último tiempo que el evangelio es verdadero y que hay que vivir para Cristo, por lo cual no aceptamos la doctrina de los nicolaitas. Déjame saber qué te pareció este video y si está de acuerdo conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios y déjanos por favor un fuerte like compartiendo además este video. Voy a dejarte aquí en la pantalla un par de videos tremendos. Uno de ellos tiene que ver con la doctrina del judaísmo, el movimiento judaizante metido en la iglesia. Si usted todavía no ha visto ese video, por favor vaya a verlo. Todo cristiano necesita ver ese video y también te voy a recomendar que mires a continuación un video que te dejaré aquí en la pantalla acerca de el síndrome de Atenas, un fenómeno que vimos en el libro de hechos pero que se está repitiendo hoy en día en la iglesia. Así que Dios te bendiga y nos vemos en uno de esos dos videos.